No es un evento de ventas, no es un evento de promociones, no, es un evento de ilustrarlos a ellos en la parte de fiscal, temas legales, de talento, de innovación, de administrativos, motivacionales, para que realmente ellos se lleven algo. O sea, el día de hoy es el día de ellos, el día que dice Pompac, oye, a ver, déjame ver, traemos especialistas de la más alta gama para que ellos se puedan quedar contentos, que puedan quedarse felices de venir a un evento y que digan, ah, mira, me llevé esta experiencia, me llevé esto nuevo. Esa es nuestra principal intención para nosotros. Pues significa el estar presencial en tres lugares, pues como siempre es lo mismo, la experiencia multiplicando por tres lugares diferentes, tenemos que conseguir más expositores para que puedan estar atendiendo a cada una de las sedes. Y presencial en todas, pues también implica un reto porque habremos que ver cómo vamos a ir, cómo van todas las conferencias, de tal manera que la gente tenga acceso a todas las conferencias de todos los lugares que se estén proporcionando. Pero pues es un tema técnico que tenemos que resolver para que la gente tenga a su disposición los servicios que estamos dando. La verdad es que vale mucho la pena, son momentos, gente muy preparada que vienen a nuestros estudiantes. ¿Qué se espera? Se espera que nuestros usuarios se vayan muy contentos, se vayan con nuevas experiencias, se vayan con nuevos conocimientos para los diferentes temas que ellos vienen aquí. O sea, la idea es esa, o sea, que ellos estén contentos con todo lo que vivieron todo el día de hoy. Esta es nuestra principal expectativa. Que realmente la gente venga a aprovechar este día, que vea que es un día que es para ellos y que diga, ah, mira, valió la pena, vine a aprender muchas cosas, descubrí cosas diferentes como la de mi conferencia, como las conferencias que siguen, que vean lo más que sea. Preparamos siempre esos temas muy, muy especialmente como para que sean temas que realmente les sean nuevos a ellos, que digan, ah, me está alimentando con más conocimiento. O sea, eso. Estamos convirtiéndolos en consultores. O sea, ya en nuestro canal hoy en día, pues mucho de esto es tiempo invertido en la parte de lo que es la instalación del sistema y configurar y todo lo demás. Entonces, estamos llevando todo esto, cuestión, a la nube para que entonces ese tiempo ya no tiene que estar instalado, pues ya está en la nube, pero hay que invertir ese tiempo para que los socios de negocio de nosotros implementen. ¿Qué significa implementar? Significa que tenga puesta a punto en los sistemas, funcionando al 100% para que el empresario todavía tenga la información fresca para toma de decisiones. O sea, en ese sentido estamos convirtiendo al consultor de nosotros, bueno, al socio de negocio de nosotros en consultores para que puedan transmitir esa experiencia y que puedan ayudar a las empresas más directamente, aprovechando la cuestión de la nube. ¿Qué viene? Pues viene mucho trabajo, mucho tener toda esta cuestión fiscal actualizada. El SAT sigue emitiendo reglas y sigue reglamentando esto y nosotros en los negocios les encanta prestar ese servicio porque sabemos que ahí hay temas muy duros que hay que cumplir y pues siempre estamos al pendiente de que se cumpla. Entonces, es lo que viene mucho trabajo. Viene la migración a la nube, viene el convertirse a consultores. O sea, creo que hay muchas cuestiones ahí que tenemos que trabajar en eso. Tenemos Personia, lo que es nuestro sistema de nóminas. Tenemos Compaq y Vende como tal y tenemos lo que es Compaq y Contabiliza. Entonces, constantemente estamos teniendo capacitación sobre esos sistemas y la forma como pueden operarlos mejor. O sea, eso es lo que constantemente tenemos. Compaq y Vende vamos a tener como para dentro de un mes un lanzamiento muy interesante de cómo facturar fácilmente para que los tengan por ahí el mundo. Hay que saludarlos desde aquí. Como siempre saben que los quiero mucho a todos mis servidores. Siempre estoy en contacto con ellos. Los tengo ahí en mis grupos, como les digo siempre los consentidos, les explico. Y que estamos para servirles y para apoyarlos. Y hay muchas oportunidades que hay de trabajar este año. Por favor, no pierdan contacto con nosotros. Estamos siempre para ayudarlos. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.